¿Qué es el síndrome de burnout? Buenas días, soy Amaya Fernández, soy psicóloga y vamos a hablar, voy a contar un poquito, algunos puntos importantes acerca del síndrome de burnout, del síndrome del quemado o del síndrome del cuidador. Para hablar del síndrome del quemado, del cuidador, tenemos que pensar en todas esas personas que son muchas, que se encuentran en situaciones de dependencia, por muchas razones, por muchas causas. Lo más frecuente, la población más numerosa de personas que tienen algún tipo de discapacidad son las personas mayores, que bien por la propia discapacidad que puede generar el envejecimiento normal, o bien porque hay un envejecimiento patológico asociado a lo que son demencias, a lo mejor la enfermedad de Alzheimer, pues tienen que ser atendidas o cuidadas en casa. Pero no solo por una persona, por un cuidador principal, pero no solo hablamos del síndrome del cuidador o del síndrome del quemado en estas personas, es muy importante tener en cuenta que también hay personas de una edad más temprana, más jóvenes, adultos jóvenes, que han sufrido accidentes, por ejemplo, de tráfico, accidentes laborales, y como consecuencia de lesiones medulares o traumatismos proencefálicos, tienen que ser atendidas en casa. Como siempre, vamos a centrar el síndrome del cuidador en la ayuda o en el apoyo domiciliario. Enfermedades desbienimizantes como la esclerosis múltiple, accidentes vasculares, tumores cerebrales, un sinfín de enfermedades y de situaciones que es una realidad, de situaciones de enfermedad que obligan a muchas familias a tener que prestar esos cuidadores en casa. ¿Qué ocurre? Que en esta situación, en este contexto, hay un diagnóstico, se diagnostica esta situación, este problema, y en principio se entra en lo que llamamos una respuesta de estrés grande, lo que tiene que adaptarse a esa situación. Entonces entramos en lo que se llama una fase de alarma. Tiene que haber un cuidador familiar, un cuidador principal que se haga cargo de esa situación. Esa fase de alarma uno tiene que reorganizar su vida, pensar a ver de qué manera puedo atender esas necesidades de esa persona, que normalmente son porque hay una dependencia obvia a nivel funcional, a nivel física, porque uno ha perdido la capacidad para valerse por sí mismo, que llamamos las actividades básicas de la vida diaria, el vestirse, el asearse, el poder alimentarse solo, o bien hay una dependencia cognitiva, más bien porque hay una demencia, una alteración de las funciones mentales superiores. Entonces, bien si hay una dependencia física cognitiva o ambas a la vez, pues tiene que haber una persona que responda, o que ayude a esa persona a manejarse y de la mejor manera posible, a suplantar esa pérdida de autonomía. Entonces entramos en esa fase de alarma y bueno, pues se reorganiza la vida y durante un tiempo, porque hablamos de enfermedades crónicas, durante un tiempo este cuidador tiene que demostrar una serie de recursos, de habilidades para afrontar esa situación. Se entra en lo que llamamos una fase de resistencia, que es, pues todo ese tiempo largo en el que uno se está atendiendo al familiar, pero generalmente el cuidado no solamente atiende a ese familiar que ha sufrido ese problema, sino que tiene también otras necesidades, tiene otras demandas. Supongamos en el caso de una mujer, de una madre que cuida a un chico que ha sufrido un accidente, pues tiene también otros hijos, tiene un marido, tiene una casa. El estrés cada vez va a ser lo mayor, o sea, no solamente sufre una situación de estrés por la condición de dependencia, por la situación de dependencia de la familia, ya si no porque tengo que atender también a otras demandas, ¿no?, a otras situaciones, a otros problemas, sigue. Entonces, esa fase llega, normalmente se llega, cuando tengo que atender a otras demandas, se llega a lo que es una fase ya de agotamiento, porque no hablamos de que el síndrome del cuidador sea una reacción de estrés agudo, no es algo puntual. Normalmente cuando se llega a este síndrome, a esta serie de síntomas que ahora comentamos, es porque la enfermedad o la situación es crónica y dura mucho, ¿no? Entonces, cuando viene una persona en esta situación, cualquiera de estas situaciones que te he comentado, ¿no?, porque la persona dependiente es mayor o ha sufrido un accidente o una enfermedad congénita, en cualquiera de estas situaciones, cuando el paciente te viene y te habla, te dice, ya no puedo más, esta situación me supera, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para cuidarme, aparecen una serie de síntomas, ¿no?, y de desgaste, desgaste físico y emocional. Y esa situación, ese estado de desgaste emocional y físico, es el síndrome del cuidador.